4 poquitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, mamá! ¡Jajaja! ¡Déjalo, papá! ¡Jajaja! ¿Cómo estás? ¡Estás en directo! ¿Cómo estás? ¿Estás en la casa, mamá? ¿Ya? ¿En su pan? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Señor, papá! ¡Ah! ¡Pero primero le cortas y después se lo dices! ¡Pero primero le cortas y después se lo dices! Sí, ¿por qué? ¡Porque sí, mamá! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah De aquí para allá De aquí para allá Cuántas te dicen Esa es mi vieja, eh ¿Qué haces? ¿Gramazos? Esa es una amiga de mi mamá No, pero vamos grabando, ¿verdad? ¿Ya estás grabando? ¿Y tú? ¿Has visto ese meme? ¿Eh? ¿Has visto ese meme? Ese video me dice, ¿Ya estás grabando? Y te lo agarro y te lo digo Oh, yeah Ah, tienes tu cuenta de YouTube Ajá ¿Cómo no? Algún día no puedo volverme a nada No digas tu collada No digas tu collada mamá No No Ah, te pasa que ya ¿Cómo les cuesta aprender, no? ¿Cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta? Oh, mis queridos Están dispuestos A aprender Darwinadas No cortadas No digas No cortadas Darwinas No cortadas Pócalos Güey No sé yo traje mis teléfonos No caes No sé por qué No te pasa Güey Podemos montar No cortadas 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 Llamado el país que se quiera Se pasan famosos Corrido en YouTube, ¿no? Ahí queda, Tonaway ¿No? ¿Estás cantando bien? ¿Estás cantando bien? No, tira Compotada No, no, no No quiero estar en tu crónoma No quiero estar en tu crónoma No quiero estar en mi crónoma Ayer te lo ayúdame No te sabes de que te eres solo De verdad Te voy a tener que te chiste Qué es el tono ah, pero yo no hice nada en la tarde por eso no estaba en la tarde no, yo no dije que hoy no hay ¿qué tiene? yo estaba en la cabeza, me dijo que no ah ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? y le damos abuelo y y y y y ¡Vamos! Otra vez Pero cuando vengan, vengo a fumar más de 10 minutos, eh Me quedaron la bebida a un andorba, ¿eh? A la hilleta Venía a la rueda de la hilleta Y cuando venía a la trameta, a los vistos de la casa ¿Esto es bien? Sí y ahora me quedó el hielo en el cuello y este mi caso es un poco de detalle y ahora es el trato y ahora te metimos en el cuello de la gente en el cuello de las mandas y dejo y dejo y dejo y dejo y dejo y dejo en el otro video vamos a ver el diablo en el otro video vamos a ver el diablo todo lo vamos a ver, todo es iniquitado a nivel del diablo como no es iniquitado desde la pata de los rostros que tenemos vivo desde San Clemente desde la cueva de inmigración ahhh, es tu risita ahhh, es que sale risita, no? hola risitas risas hola risitas ah, ya te puse tu pova no me hagan más esto desesperados desesperados no me hagan más esto desesperados no me hagan más un chapeo un chapeo es un caer pues hue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De la corte de go. No, 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 no. Este es el ver. Pensó que estaba para el momento que yo te dije que tenía el ver. Estaba a hacer. Es todos los espacios. Y un pa' los en todos en la ocasión. Y un pa' los en todos en la ocasión. No hay palabras. Ensecho, tu pierna levanta. De verdad que él nos prometió a otro poco. Que... Que el fin se le pidi. ¡Fue eso! ¡No tuviera nada paraidir aquí... ¡Fue eso! ¡Qual es el pinto... ¡Pero ahora prp! ¡O padre! ¡Ejo mal que estoy grabando! Hola YouTube Hola A todos los YouTube A todos los YouTubers De estos tiempos Un saludo para York Chino de Nueva York Y no No miras que cuadrado No miras que cuadrado